Bueno, 24 sábado de febrero de 2018, estamos aquí en la vía verde de La Jara. Ahí vemos las primeras imágenes del embalse. Y nada, ¿a cuántos grados estamos, Mariano? A uno, menos uno. A menos uno. Buena mañana. Hola, buenos días. Muy bonito el paisaje. Bueno, este es el segundo túnel que vamos a pasar. Ahí está Mariano con su lucecilla. Hostias, cabrón. Me dices que no lo guarde. ¿Esto para hacer la boca al lobo? ¿Y aquí hay baches o no? A ti se te ve de puta madre. Te voy a hacer un videoreportaje de la hostia, Mariano. No lo he hecho más nuevo. Este no te lo va a... Ya, 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 ya. Ya veo, ahora no se te ve nada. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. ¿Dónde está el embalse? ¿Se ve desde aquí o no? ¿Ese es el viaducto? Lo vamos a ver Ay, qué hostia me voy a meter Oh, qué bonito, tío Espectacular Bueno, a la derecha voy Pero arriba también se ve, ¿no? Joder, qué grande es esto Bueno, ahí estamos Hemos hecho una paradiña Para ver el viaducto de Amador Y el embalse ¿Vale? Toda su inmensidad Vale, está, está, está bien Mirad, deberéis ver los ojos del viaducto Al ataque Estamos en un tramito con estos cortados Que se ve que efectivamente tuvieron que picar mucho Para hacer transitar por el medio esta vía Y ir contando los montes Son aproximadamente las 10 de la mañana Llevamos 21, 22 kilómetros Y bueno, ahí vemos al tío Mariano Esto es vida Esto es vida para las piernas Vamos a encender la luz Vamos dentro de uno de los túneles ¿A cuántos grados estamos, hermano? ¿Que a cuántos grados estamos? A cuatro grados o así me has dicho, ¿verdad? No, a cuatro Se ve la luz tuya Allí vemos Lo que viene Y aquí se ve No, no, no ves Vamos, no se ve ni torta Pero ni torta Voy a parar de grabar Bueno Estamos aquí a unos Cuatro grados La vía verde Estamos llegando a una estación muy chula De 20 mil balones Los restaurantes Allí al fondo Allí Mariano Ahí vemos Vamos, Marianín Mira que estoy yo Ah, es el bar Mira el bar Está cerrado, eh Vamos, Mariano Corre, vuela De mil maneras Mi querida compañera Iré contigo Aunque me muera Que me va a enseñar Mariano la fuente Ok Aquí hay Aquí hay un parking Y un mirador Y tiene una polla como una olla Tiene agua Otro túnel, Marianín ¿Eh? Y aquí viene otro ¿Cuál? El duodécimo La ra ira la ra 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 ¿No ha visto la carretera? ¿De dónde sale la carretera? Es muy oscuro, eh Este sí, este es muralista No Este queda de calle Vamos a ir cortando Que aquí No hay la cabeza La ra ira la ra 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 Enciende, Mariano Te enciende Te enciende Mira Quédate detrás de mí Espera A ver si me sacan la cara Aquí ya nada aquí hay baches voy a cortar que se si tiene llave para la afición estamos aquí en un merendero en uno de los embalses de la vía verde de la vía verde de la Jara un lugar pintoresco con bastante agua en esta temporada día 24 de febrero de 2018 estamos aquí en el final de la vía verde en Santa Quiteria aquí es donde llegaron las obras voy a pillar al hermano meando es un menor es que siempre está igual y bueno pues por allí esa sierra que hay y lo que es la estación nuestras bicis hemos completado la primera parte vamos a por la segunda repostaremos un poquito y adelante